Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota GR Supra GT4 y como dice el título de esto, listo para pista bueno, después de su presentación en forma de concept en el Salón del Automóvil de Ginebra el Supra de carrera de Toyota Kazoo Racing ya está aquí y está listo para medirse en campeonatos como el GT4 European Series Hola Michelin Pilot Challenge Series y ahora hablaremos de aquello bueno, no está ni un año en este mundo y el Toyota GR Supra no ha perdido el tiempo con eso de mostrar su potencial deportivo tanto que ya se pudo ver en la NASCAR Xfinity, compitió en la pasada edición de las 24 horas de Nürburgring y el año que viene estará incluso en el Super GT japonés, ahora se acerca a su estreno también en la categoría GT4 un nivel muy popular entre los equipos privados que podrán contar muy pronto con el nuevo deportivo Nippon a su disposición porque ya se presentó la versión definitiva del Toyota GR Supra GT4 bueno, se trata de un modelo desarrollado y producido por Toyota Motorsport GmbH que bueno, ya se vio en forma de concept en la reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra y ahora llega con unos cuantos cambios respecto a la versión anterior que también se pudo ver en Nürburgring, las llantas son distintas, también lo es distinto el alerón el cual ha variado ligeramente, se ha eliminado uno de los escapes pero sobre todo, donde se ve una diferencia bien notable es en el nuevo interior mucho más salvaje adaptado a lo que es con un auto de carreras y bueno, con un salpicadero hecho totalmente de fibra carbono, dos display y un volante rectangular con solo dos asas para poner las manos y unos cuantos botones y bueno, todo lo demás fue retirado y se ha añadido una fuerte jaula antivuelco junto con el resto de elementos de seguridad requeridos por la FIA y bueno, el motor es como en el modelo de calle es un motor de 3 litros, de 6 cilindros de origen BMW cuya potencia no fue desvelada todavía pero además está asociado a una transmisión automática que envía la potencia a las ruedas de atrás y bueno, cuenta además con la misma suspensión delantera MacPherson y una suspensión trasera de enlace múltiple mientras que la dirección es asistida electrónicamente bueno para su desarrollo, Toyota Kazoo Racing ha colaborado con tres socios Ravenol para el lubricante de la marca Pirelli para sus neumáticos y para el sistema de escape Akrapovic bueno, más adelante se conocerán más datos de este modelo con el que se podrá competir muy pronto en diversos campeonatos como el Super Taikyu Series de Japón la GT European Series y el VLN Endurance Championship Nürburgring en Europa y la Michelin Pilot Challenge Series en Estados Unidos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao